A los pies de los volcanes Pomerape y Parinacota, en medio del bofedal de Caquiena de la provincia de Parinacota, los ganaderos aymaras dependen en gran medida de esta particular especie, los camélidos sudamericanos. Llamas y alpacas están adaptadas para resistir grandes alturas en el altiplano, proporcionando la alimentación y abrigo necesario que permite el desarrollo de esta tradicional actividad ganadera. Mantener libre de enfermedades exóticas a esta especie, tan solo a unos pocos kilómetros del límite fronterizo con Bolivia, es misión del Servicio Agrícola y Ganadero, institución que vigila periódicamente a las comunas de Putre y General Lagos, como también a Arica y Camarones. Como ustedes ven, es un lugar de muy difícil trabajo, estamos a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual hace que sea una labor tremendamente exhaustiva, el tener que tomar los animales, trabajar con ellos, hacer la fuerza, movilizarnos. Nos cansamos un poco en términos de la falta de oxígeno y lo que provoca la altura, por lo tanto, estamos presentes acá como región, como servicio, dándole soporte a nuestros ganaderos y trabajando en pos de la ganadería de nuestra región, en los camelios sudamericanos. Pero estas importantes acciones no se quedan aquí. Profesionales y técnicos pecuarios del servicio buscan nuevas alternativas que permitirían a las comunidades complementar esta milenaria actividad de subsistencia con una plena integración al mercado comercial formal de la carne y fibra. Para ello, la puesta en marcha de un programa de manejo zootécnico y sanitario resulta fundamental. Queremos llegar más allá con un proyecto que pretende trabajar con otras enfermedades que son endémicas, que tienen normalmente estos animales, como son las enfermedades parasitarias, como la sarna, que la sufren bastante, y también enfermedades infecciosas, como la estospirosis, entre otras oxemias. En el mediano plazo, un adecuado manejo sanitario implica bajar considerablemente las pérdidas de animales afectados por enfermedades parasitarias e infectocontagiosas prevalentes de importancia para el ser humano, hecho que actualmente en la región limita las posibilidades de incorporar la carne al mercado local. Visitamos los predios, tomamos contacto con los ganaderos de manera de poder saber qué es lo que ellos van detectando respecto de su ganado, cómo lo van viendo, analizamos algunos animales que ellos puedan detectar que puedan tener algunos problemas, bajas de peso, problemas de crecimiento, daños evidentes o en el comportamiento. El programa también permitirá tener un control continuo al generarse una línea base de la situación sanitaria del ganado camélido. Para esto se considera proporcionar una moderna plataforma digital, como también el cuidado de las hembras gestantes y sus crías a través del monitoreo ecográfico. Que estaría disponible no solo para el SAC, sino que para otras instituciones que hagan cualquier intervención sobre los camélidos, van a tener esa base de datos disponible para poder ir agregando la información y hacer más rica todo el conocimiento y poder ayudar a la ganadería camélida de la región. Con estas medidas se abren nuevos caminos para estas comunidades, permitiendo mejorar los estándares sanitarios, vislumbrando un futuro que puede llegar incluso a la asociatividad y la exportación de ganado en pie.